Leonardo Lomelí se convierte en el nuevo rector de la Universidad Nacional Autónoma de México. Tras cuatro días de sesiones, la Junta de Gobierno de la UNAM eligió entre 10 aspirantes a la rectoría al economista e historiador que dirigirá la máxima casa de estudios durante los próximos cuatro años. Investigan disparos contra dos escuelas judías en Montreal. El primer ministro, Justin Trudeau, pide a los canadienses denunciar el antisemitismo violento de manera categórica. Coctemoc Blanco, gobernador de Morelos, anuncia un clásico de leyendas de la América y Chivas para ayudar a los damnificados de Acapulco. El encuentro, con fecha por definir, tendría lugar en el Estadio Azteca. Paquitala del Barrio es hospitalizada en la ciudad de Jalapavera Cruz. La oficina de prensa de la intérprete de Rata de Dos Patas llega a que su estado de salud sea grave y aclara que fue ingresada para realizarse un procedimiento ocular que tenía programado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!